Un saludo muy especial para todos mis amigos apicultores y principiantes que nos miran acá en YouTube. Mi nombre es Joana Alvarado y pertenezco a Picola Jovis en Palmar. El día de hoy nos encontramos en Guapiles, exactamente en Isalú, Ticabán, para los que conocen esta zona. Y vinimos a visitar al señor Guillermo Valverde, que está decidido a entrar en este mundo de la apicultura con dos núcleos que le acabamos de instalar. Ahorita vamos a presentar el proceso para podérselos pasar a la cámara de cría. Y de paso, compartiendo conocimiento, nos está mostrando su meliponario. Estamos aprendiendo bastante sobre los diferentes tipos, así que acompáñenos a ver el siguiente video. Guapiles es el distrito primero del cantón de Pocosí, en la provincia de Limón, Costa Rica. Tiene una superficie de 259.097 kilómetros cuadrados y una población estimada de 36.469 habitantes, siendo el segundo distrito más poblado de la provincia, luego del central de Limón. En Guapiles, los veranos son cortos, muy calientes, bochornosos y nublados, y los inviernos son calientes, húmedos, mojados y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 22 grados centígrados a 31 grados centígrados, y rara vez baja a menos de 20 grados y sube a más de 33 grados centígrados. Por lo tanto, nos vinimos personalmente a conocer más la zona y ver cómo se vive la apicultura en este lugar. El recono de la zona y verano de la zona y verano de la zona y verano de la zona. Llegarán las cejas, pero... Picúsaro ala doradas de este. Muyete, lástima el nombre... ¿Quién es el que pinta las... Yo me dedico a esto, esto es petragonista. Allá hay otro, una lista de lobrada. Una fricciarmelita pocera se llama esto. Es casi para sacar crío, si, para los hijambitos nada más. Vea, esta cuida, esa arriba y esas trabajan, vea, agáchese para que vea, esta bien de vista para que vea. El maíz cuida una, una cuida y la otra trabaja. Este es un hotel, en que consiste el hotel? El hotel es para todas las abejas solitarias, vea, ahorita están llenas. Vamos a acercarnos por acá. Le doy refugio hasta los pajarillos, vea, algunos han ido ahí todos. Ellas trabajan ahí, ahorita todavía no está tan alta la temporada, pero cuando el sol calienta bien, entonces ya se ve todas las cebulosas, los verdes, unos anaranjados muy lindos. ¿Se ve? Ajá. Ese, eso, vea, esta es una de aquellos. Este es lo más delicado que hay para la gloria. Esto es lo más delicado que hay para la gloria. Ahora le voy a llevar ahí para tener la buena que tengo. Mariela, esta es la plebeilla frontal y vea. Aquella era la plebeilla fatifón. Pero son gemelas, ¿quién puede identificar esas? Ajá, para que la vea. Solo una persona experta como Guillermo puede. Vírala esa, usted la vea en este espalde, se vea más de frente para que la vea. ¿En qué se va? En el tipo de... Ajá. Esa es una frontal. ¿La chompita? Y la piquerita. Porque la piquerota grande, esa es de... Es la mariola. Ah. Porque usted ve una que tengo ahí. ¿Entonces de piquerita chiquitica? Esa vea. No, pero ella es más pequeñita. Sí. Yo las destapo por arriba, las vuelco. Se pueden voltar. Ajá. Esta es una... Una en la norte. Bueno, aquí poquito, vea. Ya ellas tenían una piquera aquí, pero las sellan. Ellas son locas. A veces tienen dos piqueras, vea. A veces tienen esta piquera, pero las sellan, vea. Esas son locas. A veces tienen las dos piqueras abiertas. Y a veces la... 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 La sierra. Esto es bueno. A veces ponerle cuidado a esto. De todos modos. Vea. Yo en todo el lado tengo, vea. Allá tengo... Eh... Noventa y siete. Casito. Vea. Esto es... Esta, vea. Una Tretragonisca Segleri, vea. Una Tretragonisca Segleri, vea. Un marioló, miel de leche, uava de güey. Vea. Esto... No es la piquera. Ese es el servicio sanitario de ellas, vea. Mmm. La piquera de ellas es esta, vea. Vea. Aquí puede ser el avión que tiene. Esta es la piquera. Esto... Si usted no lo sabe trabajar... Gabriel, vea que todo tiene un arte. Usted hace el cajón, lo encierra. Entonces, ellas salen a esa esquina y comienzan a desecar ahí. Ahí se les hace el gusanero. Uh-huh. Se comen todo. Cambia ellas, vea. Uh-huh. Aquí viene el picúsalo negro. Uh-huh. Y la conga y recoge el excremento y se lo lleva. Sí. ¿Y para qué se lo llevan? Ya, y ellas lo... Ellas... Ellas lo hacen... Ellas lo utilizan. Ellas lo utilizan. ¿Quieres las construyen ellas? No, estas aquí yo se las pongo. Ah, ya. Esa, la ella es esa adentro, eh. ¿Esta se llama? Ese es un melipone costarricense, pero eh. Ahora en estos días están metiendo, ves, miel. Porque ellos, eh, poling, ¿no? Cuando están en el poling, ellos entran, pero oiga, hace unas pelotonas blancas. Habrá unos que así trabajan, pero... Vea ahí, echó uno con poling. Vea. Pero eso, si usted no tiene idea del boroto de que hace eso cuando está el sol bien caliente. Eso es... Toda esta humedad es el agua que ellos expulsan. Es el agua que ellos, esa humedad es el agua que ellos botan, ¿no? Porque ellos, si está lloviendo, igual no los atrasan a otra cosa. Estos aquellos a las cuatro y media de la mañana, oscuro, ustedes los oyen. Dándole, dándole, dándole al trabajo. Oscuro, oscuro. Café Marabalí. Es más conocido como café de palo. Ajá, porque ese es un palo. Y es un palón que va criando, ¿no? Y va creciendo. Dice don Guillermo que es un tipo de café muy fuerte. O sea, aquí están más bien pequeños los granos, pero son inmensos. Y despiden un aroma delicioso y aparte de eso tienen una flor que le encanta mucho a las abejas. Conocido como zapote colombiano. Y guayaba brasileña. Ocho, después ocho, después ocho y ya no se podría caer todo entero. Parecen mamones chinos, pero es achiote. Aquí ya estamos pasando los núcleos que dejamos. Sí, sí, sí. Estas son como estos mil. Estas tías, las sienas. Así es que entregamos nosotros los núcleos. Ya la reina poniente. Normalmente la población de abejas no viene muy grande. Lo importante es que venga buena cría. Que nazca así nuevecita. Porque el problema de aquí, el clima caliente, es que si traes una cosa muy saturada de abejas, se puede morir. Eso es cría. Diga un punto en ese. Diga un punto en ese. Ahora entre 15 días. Cuando ellas, ellas terminen de forrar esta. Usted hace aquí. Olé la jodada que dice usted tal. Como esta tiene que llenar. Estas dos. Aquí. Estas dos están. Que la jodan es como este día que la jodan. Como este blanco. Sí, exactamente. Cuando ya tenga aquí blanco. Estas dos tengan blanco aquí. Entonces usted mueve esta acá. Ahí le voy a agregar. Mueve una. Aquí. Y mete una. Aquí estamos pasando al segundo núcleo. Aquí estamos ahora con Don Guillermo. A él le encanta mucho la meliponicultura. Y se ha dedicado a esto durante tantos años. Y ahora, después de varios intentos, va a tener de manera oficial dos cajones. Con abejas apis. Que nosotros le trajimos desde Palmar. Cuéntenos, Don Guillermo. Este. Que es lo que lo motiva a usted a querer iniciar en este mundo de la apicultura. Bueno. Este. Ya ver tanto que. Que Pocosí. Este. Como que ha habido gente que está incursionando en el. En la apicultura. Pues sería bueno. Uno también. Este. Probar. Ya que está metido en ese ambiente. Y también. Para conservar. Y hemos visto videos de ustedes ahí. Entonces. Pues. Creo que sería. Bastante bueno. Intentar a ver. Y dar a conocer. Que. En la zona del Caribe. Se puede. Se puede. La apicultura. Ya. Es una. Una prueba. Que vamos a hacer aquí. Y guiados por ustedes. Doña Giovanna. Y por Don Gabriel. Que son máster en eso. A ver que. Que tal nos va. Y ya. Y yo pienso que bien. Y también. Para ayudar. La. 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 Entonces va a ser muy fácil a la hora de integrarlas, pero ¿cómo es el clima aquí, por ejemplo? ¿Cuál es la época de verano? Bueno, aquí no hay época de verano. Aquí hoy estamos, usted vio, a las 4 de la mañana estaba lloviendo y ahorita está el sol, la calor que hay aquí. Aquí yo me imagino que para la melipona es bueno, para lápiz es buena, porque también aquí cuando no es como la gestación de partes de afuera, que se dura un tiempo de verano y otro de invierno. Aquí no, aquí llueve y hace sol. A veces hoy puede ser, ya ustedes ven el sol de hoy, puede ser que se lleve todo el día y puede ser que en la noche llueva. Entonces me imagino que por esa razón, de ese tiempo así intermedio, puede ser que sea buena la agricultura también. Sí, entonces invitamos a todas las personas que sean del Caribe, ya lo hemos hecho en un video anterior con el señor Evan Jiménez en Limón y ahora con don Guillermo Valverde aquí en Guápiles, decirle a las personas que no tengan miedo, que la agricultura se da en todo el país, solamente que lo que cambia es el clima y la forma en la que se trabaja. Tener la floración, lo que ellas necesitan que es la comida, eso es lo más importante, velar por la comida de ellas ahí. Entonces, hey, sería bueno que se animen así y con la ayuda de ustedes, que son los profesionales de esto, se puede salir adelante también. Se le agradece a don Guillermo, hemos hecho muchos intentos por venir hasta acá y hasta ahora se ha podido dar la oportunidad, nos recibió muy bien, hasta con cafecito, de todos nos dieron y aparte de todo, nos enseñó el meliponario y nos recibieron de una manera muy calurosa, de los dos sentidos, el clima está hirviendo, pero ya estamos acostumbrados a trabajar a altas temperaturas con este traje y cubrebocas y todo. Entonces, muchas gracias a don Guillermo por recibirnos. Y a ustedes por venir también, por decidirse a venir. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya servido la información que les brindamos. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que obtengan notificaciones de nuestras nuevas entregas. Además, vamos a dejar el contacto de nuestro WhatsApp por si usted desea adquirir material apícola. Si es de Costa Rica, como trajes, guantes, ahumadores, tenemos catálogo. Y también si desea adquirir material gratuito en PDF para aprender apicultura, con mucho gusto se lo podemos hacer llegar. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina